Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, vamos a compartir un problema que existe dentro del CCTV con respecto a las cámaras IP o a la tecnología IP, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si deseas alguna cotización, visita técnica, me puedes escribir en mi WhatsApp, este es mi número en mi WhatsApp, alguna pregunta técnica que necesites, con gusto te lo contestaré. Regresando, nosotros tenemos un NVR, tenemos dos cámaras IP o tres cámaras IP de diferentes fabricantes, sea Dawa, High Vision, Uniview y tenemos un grabador, en este caso de marca, un NVR de marca Dawa, nosotros sabemos que en la actualidad para aumentar el número de días, muchas veces nos dicen que dejemos codificado en 265, en 265, que todo trabaja en 265, pero cuando no son del mismo fabricante, llamémoslo así, por ejemplo, con Dawa, hay completa compatibilidad en el 265, pero si tenemos otra marca, puede ser High Vision, puede ser Uniview, es probable, es muy probable, que tengamos el siguiente problema, al hacer doble clic, ya veo las imágenes, las cuatro imágenes, las cuatro imágenes, las cuatro imágenes, al hacer doble clic, en uno de los canales, que no es el mismo fabricante que el NVR, del firmware no me muestra la imagen, me muestra así, me muestra en negro, entonces cuando están todas las cámaras, si me muestra, cuando hago clic, doble clic, no me muestra, entonces, yo tengo que tomar en consideración, que en el firmware del grabador, en este caso, que es uno de marca Dawa, tiene diferentes niveles de codecs, o de compresión, llamémoslo así, 265, 264, etc. Ya sabemos que, el 265, es el que me va a reducir más pequeño, con la misma calidad de imagen, para poder guardar más días, después de esto, sigue el 264H, 264B, 264, entonces, supongamos que yo tengo una cámara Uniview, y yo le dejo también configurado con 265, y en el grabador 265, si la voy a poder ver, si la veo, si la veo, bien, no verdad, pero, pero, cuando yo le hago doble clic, me va a mostrar de, no me va a mostrar la imagen, no me va a mostrar la imagen, no me va a mostrar la imagen, eso quiere decir, que existe una cierta, llamémosle incompatibilidad, cuando yo amplio la imagen, cuando son los dos fabricantes diferentes, entonces, si yo le pongo, 264H, que es un poquito más grande, que el 265, 265, y aquí también, él me va a detectar, que es 264H, y ya me va a poder mostrar, ya me muestro, entonces, podemos hacer, es una conclusión, si yo tengo un NBR, de X fabricante, por ejemplo, llamémosle de agua, y tengo cámaras IP de agua, me van a trabajar muy bien, con el 265, si yo necesito, añadirle a ese grabador, ya sea, porque me gusta otras cámaras, me gusta, como se ve en la noche, etc., a través de Uniview, yo voy a tener, y tomar en consideración, que, si yo hago doble clic, en la pantalla, o en la cámara, y no se me amplía el 100%, la imagen, quiere decir, que tengo que revisar el códex, tengo que revisar el H.264H, le puedes poner en el 1, y H.264H, en el 2. segundo, ¿por qué entiendo esto?, porque el 265, es algo nuevo, llamémoslas entre comillas, nuevo, cuyo está en proceso de optimización, ya que Uniview, tiene su proceso de optimización, de 265, Dawa, tiene su proceso también, de optimización, 265, y puede existir, algún tipo de incompatibilidad, entre los, entre los diferentes marcas, bueno, espero que te haya gustado, saludos, desde Guayaquil, Ecuador.